¿Cuántas lágrimas lloraste? Encerrado en tu cuarto Es tan grande el sufrimiento Quiere hacerte desistir Las puertas se cerraron Dificultades te rodearon No encuentras solución Piensa estar todo perdido Y en ese tu gemido Dios tiene la solución Quieres victoria, mi hermano Quieres victoria Sigue orando Clama y llora Si te humilla la presencia del Señor Y en su tiempo Dios te va a exaltar Quieres victoria, mi hermano Quieres victoria Sigue orando Clama y llora Si te humilla en la presencia del Señor Y en su tiempo Dios te va a exaltar Las puertas se cerraron Dificultades te rodearon No encuentras solución No encuentras solución Si te humilla en la presencia del Señor Y en su tiempo Dios te va a exaltar Quieres victoria, mi hermano Quieres victoria Quieres victoria Sigue orando Clama y llora Si te humilla en la presencia del Señor Y en su tiempo Dios te va a exaltar Dios te va a exaltar Gracias por ver el video